Dicen que al perro más flaco se le cargan las pulgas y las chivas van de mal en peor. Y es que deberán afrontar la segunda ocasión en su historia, en la que son coleros en la tabla porcentual con una base de jóvenes al haberse deshecho de tantos elementos en el traf pasado. Y aunque es un momento de tensión, David Ramírez aseguró que no se sienten presionados. Esas palabras vienen en respuesta a las declaraciones de un molesto Néstor de la Torre, que se había referido a la cantera rojiblanca, a la que le dijo que debe responder en estos momentos. La oportunidad es de quien la aprovecha. Y siempre hay que estar listo para las oportunidades. No es cuando uno quiere, sino cuando le cae o cuando llega. Entonces, se está trabajando y con un grupo de jugadores basto. Y ya sea grandes o chicos, el director deportivo ya lo advirtió, los jugadores pagarán por sus acciones positivas o negativas. Y aquí nadie se salva. Aquí o todos vamos juntos hacia adelante y todos vamos juntos y nos atoramos. Así es que lo tiene bien claro el equipo, lo tiene bien claro el cuerpo técnico y los jugadores. Aquí vamos juntos en todo. Son los estragos de un juego contra Cruz Azul que dejó dañado el orgullo del Chiverío, que presume ya tener experiencia en estos momentos de crisis. No hemos tomado la ligera, no. No salieron las cosas y con la conciencia y lo primero reconocer que el funcionamiento fue malo, el resultado fue consecuencia del funcionamiento. Y bueno, el torneo pasado empezamos también con periodos y eso no quiere decir nada, pero hay que mejorarlo, hay que seguirle y hay que cuidar todo. Tenemos que cuidar todos los detalles.